Buenas noches. Bueno, la verdad que muy contenta por estar convocada con Carla. La verdad que no me lo esperaba. El año pasado se hicieron muchas prácticas donde vos le preguntabas a Carla de dónde designan por ahí las jugadoras. Se hicieron muchas prácticas en diferentes lados, Córdoba, Santa Fe, y ahí el técnico seleccionó jugadoras para ir al Mundial de China, donde consiguieron cinco medallas. Y bueno, ahora como Argentina quedó primera de América, tiene la posibilidad de participar en este Mundial que es en Turquía. Y bueno, en esta oportunidad le vuelve a tocar a Carla y a mí por primera vez. No sé por qué el técnico me eligió, pero él sabrá. Él sabrá, seguro. Así que bueno, nada, muy contenta y como no es la bocha que nosotros utilizamos habitualmente, es acostumbrarse y entrenar más, porque son más distancia, como decía Carla. Así que adaptarse para llegar de la mejor manera y poder rendir para traer alguna medalla o si no, dejar en un buen papel a Argentina. Lo que uno, o por lo menos en mi caso, quiero conocer es, yo a Carla la conozco por ser del pueblo, yo recuerdo que iba a hacer nota a su mamá y ella tenía dos años y estaba a la par de la mamá. Yo siempre sabía, son de broma, le decía a Mariela, decir, bueno, supongo que irás por bocha y supongo que sí. Y después los tres años, los cuatro años andaba con una bocha y hoy, gracias a Dios, tiene la suerte de estar en Turquía y otros mundiales más. ¿Tu caso? ¿Siempre jugaste bocha? ¿Tu familia jugaba las bochas o cómo fue? Bueno, en Olavarría sí, mi papá juega, mi tío juega, mi hermano también estuvo en la selección argentina, en un panamericano, y yo, mi papá como que no quería que me acerque, si bien iba a las canchas y todo, pero que no vaya a jugar. Y bueno, un día en una escuelita me sumé y hace cinco años que juego, así que es muy reciente, pero me di cuenta que es mi pasión, yo soy profe de educación física y he pasado por todos los deportes, pero nada, me ha llenado tanto como las bochas. Así que, nada, voy por ese camino. Y hoy te apoyas, obviamente, ¿no? Estás en el mundial. Sí, 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 están todos apoyándome, allá en Olavarría, también en el municipio, yo allá en Olavarría tengo una escuelita que es apoyada por el municipio, así que cada vez vamos a hacer más, y bueno, nos tenemos que ir acomodando a estas nuevas disciplinas que son internacionales, que es lo nuevo que se viene para mí. Recién hablaba, Carla, bueno, de lo que tiene que ver con las prácticas en sí, en la cancha, ¿no? Porque hay que tener precisión, hay que tener concentración, hay que caminar mucho. ¿Para eso requiere, aparte de esa técnica, requiere un trabajo físicamente, digamos? Sí, lo que es el servín es una mezcla de atletismo con precisión, entonces vos para llegar a las pruebas de tiro tenés que estar muy bien físicamente, porque tenés que aguantar 5 minutos tirando, y si no contás con el estado físico, ya después pasás a hacer fuerza, entonces no te van a salir las cosas, por eso hay que llegar de la mejor manera, tanto en la precisión como en el estado físico, para poder aguantar y tener la resistencia para rendir mejor. Y generalmente el trabajo sería en las piernas, ¿no? O sea, tener resistencia al hecho de tener que correr continuamente, ¿no? Sí, es un trabajo también que se puede hacer con los brazos para generar más musculatura y tener más fuerza, en sí es un trabajo completo que hay que hacer. ¿Cómo hacen con Carla el hecho de que vivís en la barría, ella aquí, viajas vos, después otro día va a ella a otra cancha? En realidad, en Provincia de Buenos Aires no contamos con canchas de servín, entonces yo me tengo que mover hacia Córdoba, que son donde están las canchas, así que ahora me va a tocar los fines de semana que tenemos, venirme siempre para acá para entrenar, y bueno, prepararnos juntas para eso que viene. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido, porque en un rato ya tenemos otra nota en vivo, y bueno, nos va a faltar oportunidad, porque tenemos muchos sábados todavía, hay que cuidarse, chicas, no salgan los viernes, no salgan los sábados, porque tienen que llegar bien para noviembre. Muchas gracias por difundir este deporte, y bueno, ya veremos que Carla va a tener muchos éxitos allá. Seguramente, y vos también, seguramente, porque el deporte, digamos, las bochas hoy, yo creo que tiene un auge muy importante, se nota acá, se nota, hay muchos chiquitos que juegan a las bochas, no ocurría esto hace 4, 5 o 8 años atrás quizás, y esto es bueno también porque gente local como Carla y otros más, y como vos en tu pueblo, también pueden incentivar a este deporte. Sí, totalmente, es una disciplina muy atractiva, porque esto que mezcla el atletismo, entonces para que los chicos se puedan sumar, y bueno, acá la tiene a Carla de referente, que los logros que ha obtenido como para que se incentiven a jugar.